Tenis, la meta pues estaría buscando el bicampeonato como mencionaba para este Tour de Playa. Así es, bueno, hemos venido trabajando juntos ya bastante tiempo, yo creo que desde las categorías menores con Jefferson y ya subimos a la categoría mayor y lo que vamos a hacer es buscar siempre acoplarnos y seguir trabajando duro para grandes resultados. El año pasado pues la pandemia entorpeció un poquito el paso de este Tour de Playa, pues ahora se va a esperar que toda esta pareja, pues las mayores, en el caso Dani, Rubén, estén ahí peleándoles a ustedes en esta ocasión. Sí, es que eso es lo bueno del voleibol de Playa, las emociones, los grandes partidos que es lo que todo el mundo está esperando y sí, vamos a salir a jugar, siempre esas finales son duras y espero también los medios de comunicación las puedan transmitir y estamos ahí trabajando fuerte para dar grandes resultados y esperando pues, buscando siempre el bicampeonato. Y la posibilidad de que San Juan del Sur pues todavía no está totalmente descartada de este Tour de Playa, pues de realizar la final ahí. Creo que es casi seguro de que nos vayamos a San Juan del Sur, don Carlos se quiere ir a San Juan del Sur, doña Rosa también se quiere ir para San Juan del Sur y esperamos, ¿verdad? Así como decía doña Berta, el San Juan del Sur es y seguirá siendo la cuna del voleibol de Playa. Dani, mencionaban pues 24 parejas en la rama masculina, muchas de ellas juveniles, pero son unos juveniles que no hay que perderlo o descuidarse de ellos, ¿no? Son juveniles muy competitivos. Así es, bueno, ¿qué les digo? Digamos, todos nos conocemos, todos nos sabemos las mañas, entonces eso creo que también nos pasa cuenta en algunos de esos juegos, pero bueno, ahí no hay rival chiquito, no hay rival grande, siempre hay que jugar duro y salir con la victoria sí se puede, ¿verdad? Si no, pues a seguir aprendiendo de la derrota.